El Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial autorizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, como parte de la investigación preparatoria que implica al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, los presuntos delitos de atentado contra la conservación e identidad de objeto, encubrimiento personal y encubrimiento real en agravio del Estado.